Sin gripe con Gripex. Gripex presenta el Flash informativo de Radio América. Nacionales. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecuta una orden de captura en contra de un ciudadano acusado por asesinato y asociación ilícita. La detención tuvo lugar en la colonia Venezuela de Comayagüela. El hondureño Aristides Mejía es trasladado del primer batallón de infantería hacia la base aérea Héctor Armando Mejía, donde será entregado a la DEA la Corte Distrital Este de Virginia. En Estados Unidos pidió a Mejía Mejía acusado por lavado de activos y tráfico de drogas. Internacionales. Ya se encontró la primera víctima mortal entre los escombros de uno de los tres edificios que se derrumbaron de forma accidental el lunes en Marsella, en el sureste de Francia, mientras que entre cinco y ocho personas están desaparecidas. Deportes. La selección de Honduras obtuvo su tercer victoria en el premundial sub-20 de la CONCACAF, luego de vencer a Cuba con tres goles a uno y llega a la siguiente fase para Polonia 2019. Entretenimiento. Angelina Jolie y Brad Pitt ya tienen fecha del juicio en el que se enfrentarán en la amarga batalla legal por la custodia de sus seis hijos. Los actores ahora se enfrentarán a un juicio que durará entre dos y tres semanas, comenzando el 4 de diciembre. El juez también dictaminará sobre los bienes y propiedades de la pareja, ya que no firmaron ningún acuerdo pronuncial antes de casarse. Desde el Centro de Noticias de Radio América, esta es la información más importante hasta el momento. Sin gripe con Gripex. Gripex presentó el Flash Informativo de Radio América. Si quieres conocer más de estas noticias y toda la información actual y confiable, sintoniza Radio América y busca nuestra página web www.radioamerica.hn.